Estrategia Educomunicativa, numeral Me Sumo a la Igualdad. Aquí buscamos contribuir en generar reflexión sobre los roles tradicionales de ser hombre y ser mujer en una cultura machista como la santandereana, para así visibilizar y aprender nuevas formas de relación en equidad como aporte a la prevención de la violencia contra la mujer. Esta novedosa campaña digital contará con la difusión estratégica en diferentes canales de comunicación de piezas gráficas, audiovisuales y radiales, que logren reflexionar a la comunidad en general sobre estereotipos, información, vocabulario y buenas prácticas para eliminar el machismo y promover la igualdad entre hombres y mujeres. En el gobierno de Vivier Tavera Amado, trabajamos constantemente en la construcción de un territorio libre de violencia contra la mujer, en donde a través de diferentes acciones, exaltamos la pujanza que caracteriza a una mujer santandereana. En el gobierno de Vivier Tavera Amado, trabajamos constantemente en la construcción de un territorio libre de violencia contra la mujer,